Buenas Muy buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Le doy la bienvenida a mi canal CryptoPlaygame Donde bueno les estoy subiendo frecuentemente Vídeo sobre juegos NFT en el que podemos sacar dinero totalmente gratuito Aparte también otras plataformas que estaré trayendo también al canal para generar ingresos gratis Sin antes mencionarles que bueno puedan unirse acá a mi canal de Telegram Donde estoy subiendo lo que son iDrop que aún están activos En el cual también vamos a estar ganando dinero totalmente gratis Ya que estos iDrop nos sueltan a nosotros tokens Que podemos intercambiar por stablecoin como BUS o USDT Así que voy a dejarles el link en la descripción para que todos aquellos que quieran unirse lo puedan hacer Sin más que decirles vamos con el video Bien, acá les quiero hablar un poco sobre este juego llamado Gainly El juego es totalmente nuevo, tiene muy pocos días que acaba de salir Y bueno quise traérselos acá al canal para ser uno de los primeros en entrar en este proyecto Básicamente es un click to earn, osea no vamos a hacer absolutamente nada para generar ingresos Pero que es Gainly, bueno es un juego tipo play to earn en el que vamos a poder ganar dinero real No vamos a tener que descargar nada para jugar sino que lo vamos a poder jugar directamente desde el navegador que utilicemos De que se trata, bueno vamos a desarrollar nuestro propio ejercito de mercenarios Y estos lucharán contra diferentes tipos de monstruos, verdad, dentro del juego obviamente Vamos a recibir lo que es algunas gemas que más adelante les voy a explicar Estas gemas se van a intercambiar obviamente por dinero real Cada segundo por destruir varios enemigos usando toda la fuerza de los mercenarios que reclutaste Osea cada mercenario o personaje que nosotros vayamos reclutando o comprando con las mismas gemas que nos dan al principio Y que nos van a ir dando o nosotras vamos a ir generando Nosotros entonces por cada monstruo que vayamos haciéndole daño o destruyendo en este caso Nos van a dar gemas Y como les mencione la parte final nos dice que vamos a poder cambiar esas gemas que ganamos por dinero real Y vamos a poder transferirlas hasta nuestra tarjeta bancaria Ya que esta pagina acepta tarjetas bancarias en el que las use, claro Y vamos a poder también transferirlas a víctimas electrónicas como Paypal o Payer Y también en criptomonedas, que bueno si nosotros utilizamos criptomonedas Mayormente a mi me gusta más son las criptomonedas Podemos utilizar o intercambiarlas por ellas Para hablar un poco de los personajes que podemos reclutar Están desde los más baratos como podemos ver acá el tronco Y van a ir aumentando de precio en gemas obviamente Pero estos nos van a ir dando mejores estadísticas obviamente Tenemos primero el tronco, esta el barbaro, el vikingo Verdad, esta el arquero, esta el enano Tenemos también lo que es un ninja, el asesino El guardián El caballero real Y el más caro que viene siendo el druida Que viene siendo el mejor de todos Pero tiene un costo demasiado elevado De todas formas hay una estrategia Verdad que podemos usar Ya que nos dan algunas gemas totalmente gratuitas Y podemos aprovecharlas al máximo Se los voy a enseñar luego Tenemos la parte de la información de la página Por ejemplo para los jugadores que somos nosotros Verdad Nosotros vamos a tener ganancias en inversión Como ya les mencioné No tenemos que invertir absolutamente nada Los pagos son desde 0.1 centavos de dólar Osea Desde nada prácticamente Y vamos a contar con lo que es el apoyo técnico Si tenemos alguna pregunta, alguna duda Bueno Podemos comunicarnos entonces con el soporte En el mapa vial tenemos ya el lanzamiento del juego Se va el 14 de febrero Si Hace básicamente Casi una semana El 19 comenzaron ayer Comenzaron con un concurso ¿Verdad? Que dice que es la preparación y el lanzamiento De un concurso del juego equilibrado En el que todos los usuarios del juego Pueden participar Para compartir por varios premios ¿Verdad? Eso empezó ayer Y más adelante Tienen lo que es el sistema de recompensa Que lo van a sacar en el invierno La aplicación móvil Van a contar también con ella Esa es una de las actualizaciones Que viene El sistema de nivel y potenciadores Mensajes personales Me supongo yo que Entre mismos usuarios dentro de la página O dentro de la aplicación Modificadores y líderes Y bueno mejorar la hoja de ruta El primero de marzo ¿Verdad? Que eso es Esto es todo lo que Lo que se aproxima dentro de este juego Así que está totalmente caliente Pues por decir algo ¿Verdad? Se ha recién salido del orden este juego Tenemos lo que son La comunidad de ellos El canal de Telegram Y el chat de Telegram ¿Verdad? Si tenemos alguna pregunta Alguna duda Podemos entonces Mencionárselos allí Para crearse una cuenta Es muy fácil Simplemente Nos vamos a donde dice Inscribirse Y aquí nos va a pedir Lo que es Un nombre de usuario Un correo electrónico Una contraseña Y repetir la contraseña Y crear la cuenta Tenemos que pasar un captcha O un recaptcha Y listo Eso sería todo ¿Si? Nos vamos a iniciar sesión ¿Verdad? Iniciamos sesión en la cuenta Aquí también nos va a pedir un recaptcha Mayormente Vamos a escoger todas las guitarras Y listo Ya entramos acá al juego ¿Si? De principio Obviamente No se va a ver Absolutamente nada ¿Verdad? Vamos a estar en 0 Vamos a estar en 0 El juego En realidad es este ¿Si? Esto es básicamente Lo que se hace Es un monstruo Y bueno Van a estar atacando A nuestros personajes Constantemente Ehm De principio No van a tener Nada de gemas ¿Verdad? Yo tengo 13.000 En este momento Pero ustedes van a empezar en 0 Tienen que pasar un tutorial Que les van a ir dando gemas Ehm O regalando gemas En este caso Son tres Tres partes El tutorial es de tres partes Al principio El primero Le van a dar Creo que son 50 gemas Al destruir el primer monstruo Ustedes compran los que son Sus primeras reclutas Que son estos Estos Ehm Árboles ¿Verdad? Que ven acá Compran varios de estos Yo compre 5 Ustedes compran 5 también Y empieza Luego de que le den la siguiente gema Van a comprar esto ¿Verdad? Le van a dar Creo que son 100 gemas Van a poder comprar 4 Y luego el tercer monstruo Que les va a aparecer acá Al destruirlo Le van a dar 100.000 gemas De esas 100.000 gemas Van a comprar Lo que es Que nos alcanza Que son los mas caros O entre los mas caros Que son los arqueros Valen 15.000 ¿Verdad? Compran Lo mayor que puedan Y luego compran El vikingo errante Que vale 750 Lo mayor que puedan Si Ya ahí ya empezarían ya A A tener Este Alguno de los mas fuertes ¿Verdad? En este caso Porque es lo que Nos alcanza ¿No? Y vamos a poder ir Atacando O pegando Mucho mas fuerte Si Y nosotros vamos a ir generando Lo que es Gemas Acá Pueden ver que llevo 13.9 Eh Se van a poder recolectar Cada Una gema Que tengamos ¿Verdad? Simplemente le damos Recolectar Y listo Ingresos recaudados 14.04 Y se nos van a sumar acá Si Cada una gema Vamos a poder Recolectar Y Lo Importante de acá Es que obviamente Tenemos que ir reinvirtiendo Todo Hasta que Vayamos Obteniendo mejores resultados Pero para acelerar el proceso Como es un click to air Osea si nosotros queremos No hacemos mas nada Simplemente lo dejamos ahí Cerramos la pagina Y ya El empieza a A generar O totalmente Solo Pues No tenemos que hacer absolutamente nada Pero para agilizar el proceso Nosotros tenemos acá Una opción ¿Verdad? Vamos a ponerla en ingles Para que no Que es esta que se encuentra acá ¿Verdad? Que Es el surf Si nosotros le damos En surf Nosotros vamos a tener No creo que es Perdí Aquí Website surfing Aquí si es Nosotros vamos a tener Esta opción De surfear en páginas Y nos van a estar dando Lo que es Gemas Igualmente Eh La mayoría de estos Duran 20 segundos Si nosotros le damos Aquí donde dice watch Nos va a transportar A otra ventana ¿Verdad? Donde va a cargar Un anuncio Por decirlo así Y va a empezar Un contador De 20 segundos Nosotros simplemente Tenemos que esperar Que pasen esos 20 segundos Y listo Al pasar los 20 segundos Simplemente tenemos que completar Lo que es el captcha ¿Verdad? Tenemos que ver el número Acá es 40 Siempre le damos clic en 40 Y ya No aprobó Eh Los 780 Eh Gemas ¿Verdad? Ahora si nosotros recargamos Acá Nos va a anexar Como pueden ver Los 780 gemas Que acabamos de recolectar Así que Para agilizar Obviamente Las ganancias Podemos hacer esto Mayormente dan 22 Este Eh Sitios ¿Verdad? Que cada uno Eh Dura 20 segundos ¿Verdad? Eso da un aproximado Si nosotros multiplicamos Como unos 7 minutos 7 minutos Simplemente vamos a invertir De nuestro tiempo En el sub ¿Verdad? Así que tampoco es que le vamos a invertir mucho tiempo Eso es en dado caso Que queramos maximizar las ganancias Pero si no Simplemente Le dejamos que Que Este Nuestros reclutas Ataquen Y ya Pero yo recomiendo Que hagan el sub Ahora Para vender ¿Verdad? Simplemente nos vamos aca Y le damos en Sell Hems Y aqui tenemos todas las opciones Para nosotros cobrar Al momento de hoy ¿Verdad? Nosotros podemos cobrar El mas barato Es en rublo Por Payer Que son 5 rublos solamente Que podemos nosotros cobrar ¿Verdad? Eh Si queremos cobrar por Criptomonedas Tenemos todas estas opciones Siendo Tron Obviamente La mas economica Nosotros podemos sacar Desde 10 Tron El minimo ¿Verdad? Pero eso ya queda De parte de cada quien ¿Si? ¿Cuál es el minimo Que quiere Que quiere sacar? Si 10 Tron O si quieren utilizar Payir Y Eh Sacar el minimo Que son 5 rublos Simplemente colocan Aqui lo que es Su Su direccion De Payir Y le dan en Maquepayow Y en Tron Sucede igual Ponen la direccion Le dan en Maquepayow Y envia 2 Tron Cuando se llegue Obviamente Al minimo Con una transaccion De DeFi de 2 Tron ¿Si? Entonces Le queria traer aca Este proyecto ¿Verdad? Que esta Prácticamente recien salido Para aprovecharlo Si de poder sacarle Alguna ganancia Totalmente Gratis Sin invertir Absolutamente Nada ¿Verdad? Así que bueno Si les gusto el video Apoyenme con un like Suscribanse al canal Y cualquier pregunta o duda Pueden dejármela En la descripción En Los comentarios Mejor dicho Y yo entonces A la brevedad posible Voy a estar contestándole Sin mas nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video ¡Gracias!